Encantado, bienvenidos. Encantado, bienvenidos. Contento por la pasión y el recibimiento de mis paisanos allí, pero bueno, contento porque fue un partido especial para mí. Nunca he jugado en primera división allí. Y más contento que nos llevamos tres puntos. Bueno, yo creo que ya estando en cuartos de final, cualquier equipo que te toque es difícil, porque son todos buenos equipos. Creo que nos tenemos que mirar a nosotros mismos, estar concentrados y dar el máximo cada uno.